Está enseñando Tarek, que nadie se llame a engaño, que todos tengamos la conciencia clara, iluminada. Estamos defendiendo el derecho a la paz de varias generaciones. Estamos defendiendo el derecho a la convivencia, a la coexistencia, al respeto, a la diversidad y al amor de varias generaciones. El proyecto de la derecha está lleno y envenenado de odio y de intolerancia social, primero, intolerancia antipueblo, anticlase obrera. Ustedes han visto cómo han pelado a batazos y a golpes y despellejado a muchachos que han estado en manifestaciones de la oposición y solo por su color de piel creen que chavista y los han tirado para el guay, les han dado patadas y les han hecho de todo. ¿Ustedes han visto? Ese es el fascismo, el racismo. El fascismo es racismo en todas sus expresiones. Y tenemos una oposición racista desde el punto de vista ideológico y social. Y cabe el concepto. El concepto cabe. Y ustedes creen que a través del odio y la intolerancia política, social, ideológica, cultural, se puede construir un mejor país. Nunca tiene que ser a través de la convocatoria, al diálogo, al diálogo en la diversidad de cultura, de creencias, de ideología, de formas de conducta, diversidad en todos los sentidos. Hay que buscar la armonía nacional, a compasión, sí, con debate, sí, pero con respeto a la máxima ley. Entonces yo digo, elecciones ya, y ellos dicen, elecciones no. Estoy mintiendo. Yo le digo al que me está escuchando, a través de Venezolana de Televisión y diversas televisoras del país, que me están escuchando a través de la radio, quienes nos ven y nos escuchan en el mundo entero, a través de las redes sociales, Facebook Live, Instagram, Twitter, Periscope, miles de miles. El acto que hicimos el 19 de abril, ustedes saben cuánta gente nos vio por Facebook Live, más de 600 mil personas conectadas en tiempo real. ¡Naguara! Mucho más que lo que a veces se conecta en televisión, así estás en cadena. Es un fenómeno, es un fenómeno. Camaradas del Estado Mayor de la clase obrera. Si yo digo elecciones ya, y quiero elecciones, ellos dicen, elecciones no, libertad sí. ¿A qué libertad se refieren ellos? A la libertad de abusar de los demás, a la libertad de quemarle un taxi a un taxista, a la libertad de atacar y quemar a un materno infantil, a la libertad de hacer lo que les da la gana para venir a saquear y explotar al pueblo venezolano otra vez. Esa es la libertad de ellos. La libertad del abuso. La libertad de que ellos no responden a la ley, de que ellos están por encima de la ley. Y ellos pueden deliquir, como creen los diputados. Mira, por menos de lo que los diputados de la derecha han hecho, ya deberían estar presos hace tiempo. Hace tiempo deberían estar presos. En cualquier país estuvieran ya... Con cada... varias cadenas perpetuas, pues. Sí. Llamando a desconocer las leyes, a las autoridades, justificando la violencia, aplaudiendo las muertes, mintiendo, manipulando. Llamando al desconocimiento del gobierno nacional, llamando a saltar el poder. Todos, todos, prácticamente ahí se perdió hasta el último vestigio de racionalidad política, de sensatez política. Se perdió. Si yo digo elecciones, ellos dicen, no. Si digo diálogos, huyen despavoridos, no quieren diálogos. Ayer ahora metieron contra el Papa Francisco. Yo respeto las expresiones del Papa Francisco. Lo respeto a él y a la doctrina que está impulsando de una iglesia de verdad, de Jesucristo, de una iglesia que tenga el espíritu de San Francisco de Asís y vaya a buscar a los pobres, vaya a buscar al hombre, a la mujer, al pájaro, a la naturaleza, a la vida. Estas mujeres tienen consignas para acá, coyuntura. Y el Papa, al cual le hemos solicitado y él ha entregado su mejor esfuerzo para el diálogo nacional, para la paz y la soberanía, tuvo una expresión ayer. Él mismo arremetió a la ultraderecha, pero de una manera que solo arremete el fascismo, con odio visceral. Si digo elecciones ya, elecciones no, dicen ellos. Si digo diálogo por la paz, diálogo no, violencia. ¿Qué caminos nos toca tomar? Yo llamo a una gran reflexión nacional, compatriota. Hemos hecho tremendo esfuerzo y estamos haciendo tremendo esfuerzo para que en Venezuela se imponga el derecho a la paz. Tremendo esfuerzo para el respeto a la vida. La emboscada de abril ha dejado a varios hogares con el dolor y el luto de haber perdido a un ser querido. Un ataque en Barquisimeto Ahí empezó En un urbanismo El urbanismo Alí Primera El saldo El saldo en Barquisimeto, en Alí Primera Heridos Y una joven muerto Un niño muerto Ese niño, claro Lo digo con dolor Ese niño no es famoso Porque es de un urbanismo socialista y chavista Y entonces los bandidos en CNN Y esa basura callan Porque para ellos solo valen Otras cosas En Mérida Dos jóvenes trabajadores Profesionales Asesinados Por francotiradores Que están siendo buscados activamente Y los vamos a capturar Ustedes verán A veces tardamos en llegar Pero siempre llegamos Tiros en la cabeza Como el 11 de abril, ¿se acuerdan? Participaban en una marcha bolivariana Revolucionaria Por la paz En esa marcha Lo que estaban era bailando Cantando Y tres heridos Que están vivos Por la gracia de Dios Una muchacha con un tiro aquí Le entró por el cuello así Y otro muchacho en la cabeza Los tiros Cogieron para afuera Tiene afectaciones severas Graves en su salud Y así por el estilo La enfermera La mujer trabajadora Que el 19 de abril Aquí en la parroquia Candelaria Salió A trabajar A comprar unas cosas Para hacer la comida Dejarla lista Y irse a trabajar A la clínica La arboleda En ese momento Iba pasando La gigantesca marcha Del chavismo De la revolución Y un grupo De Personas Que se han dejado Envenenar A lo largo de los años Por el odio Y la violencia Arrojaron materos Piedras Y bolsas Y botellas De agua Congelada De hielo La gente Que iba en la marcha En su mayoría Salió ilesa Se defendieron Pero esta señora Que iba tranquila Caminando Recibió un golpe Fue herida Mortalmente Fue operada Agonizó Durante varios días Y en el transcurso De esta semana Recibimos la dolorosa Noticia Que había muerto Producto Del odio Ya está identificado El lugar De donde se lanzó Y espero Que en las próximas horas Sea capturada La persona responsable De este asesinato Producto del odio Ideológico Del racismo De la violencia Fascista Ahora Alguien decía Que esta gente Es víctima Y victimario Víctima De las campañas De odio Por ahí Un escritor Que algún día Fue de izquierda Tulio Hernández ¿Qué se llama? ¿Sí? Fue despedido Del BOD El banco Occidental De descuento Que se llama El banco Donde trabaja él O el Banesco El BOD Yo lo lamento Porque es una persona Que de alguna manera Aportó A las letras De la cultura nacional Pero también Se llenó De los complejos Se dejó asimilar Por los complejos De los mantuanos Que lo han despreciado A él también Él es un despreciado De toda la vida De los mantuanos De la cultura Mantuana de Caracas Que anda por ahí Escondita ¿Verdad? Y todo Y él como es También así mestizo Como yo Fue despreciado Pero después Lo asimilaron Y él se creyó Poseedor De su ideología Y fue uno De los que propulsó Este tipo De asesinato Ese señor Debería estar Ya bajo investigación Y debería estar Preso Por instigar al odio Intigar a la muerte Intigar a la violencia Todos son delitos Todos son delitos Ese señor Debería estar preso Todo el que instiga Al odio A la violencia A la intolerancia Que son distintas formas De expresión Del fascismo Tiene que ser Juzgado De acuerdo A las leyes Ha sido doloroso La emboscada De abril Ha sido dolorosa Muy dolorosa La emboscada De abril Y luego Lo que sucedió Con este muchacho En la plaza Altamira Que ya ha sido Bastante debatido Y donde hay un avance Tremendo Para saber la verdad A mi se me parece Mucho este caso Y pido permiso Perdón Por compararlo Con el caso Famoso de Gobella ¿Se acuerdan? Fue un cálculo Que se hizo En el momento En que las manifestaciones Y expresiones De la arremetida Burguesa Caen Y ya comienzan A ser derrotados Por la conciencia Mayoritaria De paz Del país Inventan Un falso positivo Que genere Odio Y trate De levantar Las marchas La participación La violencia Y trate De generar Los eventos Que no han Podido generar No se lo hemos dejado Ni se los dejaremos Generar Así hicieron Con Gobella Quizá los más jóvenes No se acuerdan Un señor Que prepararon Psiquiátricamente En el exterior Lo hipnotizaron Le hicieron un trabajo Y lo trajeron Y un 6 de diciembre Recuerdo El año 2002 En la plaza Altamira Tomada Ustedes se acuerdan Por aquellos militares Traidores Y la derecha Cuando el 6 de diciembre Ya se venía A nada El llamado A paro Y ya era un fracaso Apareció de repente De la nada Este señor Y asesinó Un grupo De compatriotas Y de otro grupo De compatriotas Lo presentaron Como un escándalo Que era Doloroso Y eso Alargó El sufrir Del país Y se desató Y se desató El odio Más grande Que jamás Hayamos visto En Venezuela Aquel 6 de diciembre Del 2002 Y ellos decían No, ya esto Acaba con Chávez Y de esta No se recupera Que no entienden La historia Una emboscada Una emboscada Yo aprovecho Para transmitir Mis palabras De condolencia De solidaridad Y de amor A todas las familias Que el producto De la emboscada De la insurrección Fascista Y la violencia De la oposición Lamentablemente Han tenido Vidas De sus seres Queridos Que han partido Al otro Paisaje Para ustedes Nuestra oración Para ustedes Nuestro amor Y para ustedes Nuestro compromiso De que esta gente No volverá Más nunca Al poder político En Venezuela Para ustedes Nuestro juramento De que triunfaremos Con la paz Y triunfaremos Con la constitución Ese es nuestro Mayor homenaje Ese Nuestro Nuestro mayor compromiso Nuestro mayor compromiso